¿Qué hay amigos? ¿Cómo estáis? Hoy vuelvo con la séptima de las claves para aprender cualquier idioma y esta es una clave que me parece más importante de lo que mucha gente cree y os preguntaréis cuál es. Pues la séptima clave es disfrutar del proceso. Esto me parece realmente importante porque estamos tan acostumbrados a asociar aprendizaje con estudio, con esfuerzo, con pasar las canutas, con aprender, específicamente en el campo de los idiomas, con aprender reglas gramaticales, con estudiar, que es un poco como que subconscientemente lo hemos asociado durante tanto tiempo que no nos creemos que sea posible aprender un idioma en este caso disfrutando del proceso. Pero mi opinión personal es que no solo es posible aprender cualquier idioma disfrutando del proceso, sino que además es la única forma posible de hacerlo. Y cuando hablo de disfrutar del proceso hablo mayoritariamente de llevar a cabo actividades para aprender idiomas que ya llevábamos a cabo en nuestra propia lengua materna, por lo que no nos va a resultar prácticamente ningún esfuerzo llevarlas a cabo, ni siquiera vamos a necesitar encontrar tiempo extra para su organización. Estoy hablando de, por supuesto, siempre, dependiendo de donde esté en este nivel, pero estoy hablando de leer libros, de leer cómics si estamos en un punto más bajo, de ver documentales, de ver eventos deportivos que nos interesen, de ver series y películas si estamos en un nivel más avanzado, de hacer intercambios de idioma, hablar con otras personas de otros países, de ver incluso dibujos animados si estamos empezando con un idioma. Es decir, de ir a clases de idiomas basadas en los principios correctos en las que vamos a aprender el idioma realmente a la vez que nos divertimos. Es decir, todo se reduce a llevar a cabo actividades que nos ayuden a seguir mejorando mientras disfrutamos del proceso, mientras disfrutamos de todos y cada uno de los momentos del proceso. Porque como decía, para mí es la única forma posible de poder tener éxito. Es decir, disfrutando del proceso. Entonces, esta es mi clave para hoy, es disfrutar del proceso. Tan sencillo como eso. Porque como decía, cuando disfrutamos del proceso, nuestra motivación se mantiene intacta, vamos a ser capaces de seguir realizando esas actividades que hemos venido realizando sin prácticamente ningún tipo de esfuerzo. Porque como decía, son actividades que ya llevamos a cabo en nuestra propia lengua materna. Entonces no nos va a costar nada simplemente cambiar el idioma y empezar a disfrutarlas en nuestro idioma objetivo para seguir mejorando nuestro conocimiento de dicho idioma. Así que, esta es mi clave para hoy. Espero que os haya gustado. Como siempre, aquí podéis suscribiros a mi canal si os ha gustado este vídeo, si queréis recibir nuevos vídeos como este para saber cómo se aprenden realmente los idiomas disfrutando el proceso. Y también no dudéis en darle al me gusta si os ha gustado este vídeo, en dejarme vuestros comentarios, si hay algo que me quieres contar y nada. Un saludo a todos y un abrazo. Gracias. Bye bye.